¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día muy bonito. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al último día de Vlogmas 2019. Espero que lo hayan disfrutado mucho y les quería agradecer a todos los que estuvieron conmigo en este Vlogmas y a todos los que estuvieron conmigo en el año. De verdad, muchísimas gracias. Les deseo una muy feliz Navidad, un muy feliz Año Nuevo, que entren con toda la buena vibra y que todo salga bien en el próximo año. Ahora nos vamos al calendario de Adviento, que ya es el último día, que de hecho creo que tengo dos o tres días pendientes, así que van a salir bastantes productitos. ¡Vamos, vamos, vamos! Me quedé creo que en el 22, pero bueno, igual ya voy a abrir el 22, el 23 y el 24. Según yo, aquí ya no tengo nada, nada, nada. Ok. Nada más que lo voy a acostar porque es más fácil. Paraה, lado. Enkek� good. Pequema. Pequema. Peque. Pequema. Peque. Pequema. Nos tocó este jaboncito de mango Ah, sí huele a mango Uh, esto huele a hombre Ah, súper rico, pero miren cómo viene O sea, solo viene en la mitad del bote Se ve que con el calor se hizo para acá Pero no manchen, qué chafano También nos tocó una crema para las manos Que estoy segura que esta me va a gustar un montón Mmm, sí, sí, sí Y qué más, por aquí tenemos un gel para la regadera Para hacer jaboncito, que es como de florecitas Ay, qué rico Y por último, el último producto de los calenderos de adviento de este año Es un limpiador facial Todos se van a la canastita Y miren cuántos productitos Y eso que ya mi mamá se llevó un montón Pero estoy emocionada de probarlos todos Y me encanta esta actividad Y creo que a ustedes también les gustó mucho Estoy muy contenta de haberlo hecho Espero que el próximo año haya calendarios de adviento diferentes Que podamos abrir juntos Y pues nada, me pone un poco triste Que ya se hayan acabado los calendarios Pero en fin Me pone feliz porque ya pronto voy a tener vacaciones Antes de seguir con el día Quiero pasar a la sección Tus 10 segundos Especial Navidad Porque ya es el último video del año Así que ya son los últimos 10 segundos del año Para esta sección El día de hoy tengo a 3 personitas La primera es Anel Alcántara Y su mensaje dice Un gusto es compartir mis ideas Como psicóloga y cristiana Acerca de cuidar la mente Inscríbete a mi canal Anel Alcántara Y aprendamos a evolucionar Si, es bien importante cuidarnos nuestra mente Para estar bien en todos los aspectos de nuestra vida Así que les voy a dejar el canal de Anel En la cajita de descripción Para que lo vayan a chicar Muchísimas gracias Anel Por participar en sus 10 segundos Te mando un abrazote Feliz año La segunda personita es Pamela Y su mensaje dice Si te interesa aprender curiosidades sobre Alemania O venir a vivir aquí Te recomiendo suscribirte a mi canal Pamela's World Traveling Ok, pues igual les voy a dejar el canal de Pamela En la cajita de descripción Para que vayan a ver las curiosidades de Alemania Yo nunca he ido a Alemania Se me antoja un montón Así que espero que próximamente pueda ir Igual les voy a dejar su canal En la cajita de descripción Y su último video Porque ella me escribió Y me pidió que les pusiera también el último video Así que se los voy a poner en la cajita de descripción Y el último mensaje es de Ale G Que dice Esto es un regalo para mi mamá Tiene un canal de cocina Pasen por su canal Cocinando al día Ayúdenla a llegar a los mil suscriptores Saludos ¡Ay, qué linda eres! Y obviamente nos vamos a pasar todos a su canal Para apoyar mucho a tu mami Le deseo muchísima suerte a su canal Y seguro que voy a meter para que aprenda a cocinar Porque soy muy torpe para eso Así que igual Les voy a dejar su canal en la cajita de descripción Para que lo vayan a checar Y pues eso es todo por la sección de tus 10 segundos de este año Espero que les haya gustado esta actividad Que integramos al canal hace algunos meses Yo me siento muy contenta de tenerlos tan cerquita Y pues nada Muchísimas gracias Recuerden que si tú quieres salir a mi canal Es posible En la cajita de descripción En el primer link Les dejo cómo pueden obtener tus 10 segundos Y les mando un abrazo Muchísima suerte en sus canales A Anel A Pamela Y a Ale Un besote todote Y bueno Ahora sí vamos a seguir con el día A ver qué hacemos Yo quiero hacer unas galletas Pero no estoy segura De tener todos los ingredientes Vamos a la cocina Creo que son todos los ingredientes que necesitamos No sé todavía por cuál receta irme Todas se parecen Pero las cantidades sí varían Y yo soy tan inexperta en esto de hornear Pero bueno El chiste es pasarla bien Divertirnos Relajarnos Así que voy a llamar a Adrián A ver si me quiere ayudar Y vamos a hacer galletitas Hola Mi hermosa Ah ya vieron mis calcetines De galletas de jengibre Muy navideña yo ¿Quieres hacer galletitas navideñas? Sí ¿Qué haces? Estoy ganándole a alguien Ajajajaja Habrán dos palos Es que parezca que se hace ¿Qué haces? Acá no Un cosito abajo No le doy la mano ¿Qué te duele más? ¿Hacer esto o la casa de jengibre? Sí Agonías distintas Cámara rápida No le doy ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué te duele más? Era la aplicación ¿Qué haces? ¿Me haces? ¿Qué haces interrumpห spannend har coast? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te duele más ¿Qué quieres que haga? Boba esponja. Boba esponja. Eso es Boba esponja. No manchen, en el segundo que metimos las charolas, se expandieron. No sé qué hicimos mal. Creo que todo. Entonces, mejor las vamos a llenar y vamos a hacer una galleta enorme. Una galletota gigante. Es como un hot cake, panqué, pie, galleta. Es como la base de un gran pastel. Ay, no, qué horror. Fail total. Bueno, después de que las galletas fueron un completo fracaso, vamos a envolver los regalos que nos faltan. Ya llegamos. Miren qué hermoso. Decora mi abuela su casa. ¿Cuántos regalos? Pues no hay oído, ¿no? Igual bien. Crear un juego. ¿A qué sabe? ¡Bien! 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 Poniendo los brazos cuando ya esté. ¡Oh, está bien padre! ¡Madre del alma! ¡Mira que se las hacen de emoción, eh! ¿Qué más valida? ¡No, m*****, que neta! ¡Qué chingo! ¡Muchas gracias! A ver, puedes jugar conmigo. Se ve que no tuvieron un palo. ¡Qué poca madre! ¡Bien! ¡Qué baterías! ¡Cuidado con la chimenea! Gracias. ¡No, señor! ¡Venga, que tenemos el pecado Juanca y yo! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ah, si ya venían uno, ya saben qué son todos! ¿Y todos los dos cocos? Sí. ¿Para la sala? ¿Para la cocina? ¿Para el cuarto? para el baño. No sé de quién es para quién. No lo tienes, ¿verdad? ¿Tus calcetines? ¿Y esos calcetines qué es? ¿Qué me lo hacías y dijeras que me cagas? Juan, Juan es el regalo de Mari. Ay, Mari, espérate que guste. ¿Qué es para imprimir en serio? No, es el calcetines que lo usaban. Siempre, siempre lo hacen conmigo. La aprovechó. Puedes el celular encima y con un cartucho de Polaray, ve el celular e imprime, lo que tengas en la pantalla lo imprime en Polaray. ¡Polaray! ¡Ay no! Entonces confierta tu foto de celular en fotos de Polaray. Y ya lo ves. Eso va a ser para mí. Y eso es de que se controlan y... ¡Puncha foto! ¡Gringos, gringos! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay qué bonito! ¡Mira! No, no, pues entonces... ¡Ven a un punto así de... ¡Sí, güey! 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 ¡Qué bonito! ¡Está padrísimo! ¿Qué es una maceta? ¿Qué es una maceta? ¡Avienten los zapatos a la pola! ¡Ya les traves por él! ¡Se lo pone y bajen! ¡¿Por qué? ¿Por qué se iban mandando aquí las cosas a Amazon? Y yo pues porque bebis poli. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! ¡Qué chilo! ¡Qué pedo, güey! ¡Cinco! ¡Once! ¡Cuatro meses! ¡Ah, doce! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Diez! ¡Doce! ¡Seis! ¡Tres! ¡Seis! ¡No! ¡Yo también no quiero que me salga! ¡Tres! ¡Como me lincha! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero si ya llego! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! No, 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 no. ¡Vamos a ver! Yo no lo vi.